El día de hoy vamos a hablar a grandes rasgos de lo que son mis snare drums, caja, tarola o redoblante. Hey que tal como están yo soy Jan González y el día de hoy vamos a tratar de platicarles a grandes rasgos de las cajas que estoy utilizando, snare drums, tarola, redoblante como la dicen en sus países. Tengo varias cajas principalmente porque soy músico de sesión y cuando tengo que hacer una grabación hay colores o hay sonidos que no siempre quedan en un género que me piden. En lo personal creo que todo músico de sesión o todo baterista de sesión debe tener entre sus juguetes varias cajas. Probablemente tengas una sola batería pero lo que se trata del sonido de tu caja y el sonido de tus platos siempre es bueno tener varias opciones porque vuelvo y repito no todos los géneros o no en todos los géneros el sonido que te puede gustar o el sonido que tienes va a encajar en lo que tienes que grabar. Por eso es importante que los bateristas de sesión tengan varias tarolas, cajas, redoblantes, snare drums. Yo en este caso tengo seis juguetitos. Estoy primeramente Dios considerando el hecho de adquirir dos más en diferente material porque acá todo lo que tengo es madera a excepción de esta que está aquí chiquitita que es de acrílico. Fuera de allí todo lo que tengo para trabajar a nivel de sesiones son diferentes tipos de madera, diferentes medidas, diferentes profundidades. Aunque en las profundidades del vaso hay cosas que son similares realmente hay un cambio muy notorio a la hora de grabar. También cada una de sus cajas ya tienen un parche específico, un drumhead específico. Recuerden que los videos donde estábamos platicando de la afinación a rasgos generales yo les decía que había que buscar el parche adecuado porque cada vaso tiene un parche. Cada una de mis cajas ya tiene digamos que el parche que mejor le va, el parche que mejor sonido le saca. Y en este caso yo voy a comenzar a platicarles qué es lo que tengo yo acá. Por este lado, por el lado derecho, tengo lo que es la Maple Libri, tengo la Oak Musashi Custom y tengo lo que es un experimento con un vaso de Stage Custom Advantage Novole. Por este lado tengo lo que es un vaso de acrílico de 10x5.5, que esto fue de las últimas cosas que yo construí con la marca que tenía. Tengo lo que es la Tour Custom Maple y tengo lo que es la Recording Custom de Yamaha. Ahora aquí va el detalle. Les voy a explicar qué tipo de maderas tengo yo acá, la característica de los vasos y luego vamos a pasar a la batería para que escuchen cada uno de mis juguetes sonando así súper súper cañón. Empezamos por este primer vasito que tengo por acá. Este es un experimento bastante especial. Este es un vaso de Stage Custom Advantage Novole. Todos los vasos que van a ver acá son Yamaha, a excepción de este. Este es un Advantage Novole. La construcción del Advantage Novole era muy interesante para su época porque este tiene tres maderas. Tiene lo que es la falcata, que es una madera principalmente de Indonesia. Tiene lo que es la caoba filipina. Y tiene una capa de Oak o de Roble. Esta caja o este vaso realmente, que era el vaso de un Tom, no era un vaso de un redoblante como tal, tiene un sonido bastante potente. Es hasta cierto punto sorprendente. Me sorprendió a mí cuando la armé y sorprendió a todo el club con el que trabajo porque realmente no esperaba que sonara así. Suena muy bonita. Vamos a poner esto por acá. Por aquí tengo lo que es la Oak Custom Musashi Black. Esta caja yo la tuve hace algunos años. La volví a recuperar de cierta manera. La conseguí en unas condiciones bastante lastimadas. Tuve que meterle mucha mano, restaurarla, limpiarla, cambiarle los aros, cambiarle la máquina. En fin, le cambiamos los barges, le cambiamos el entorchado. Todo, todo, todo. La rescatamos porque sabíamos que valía la pena tener esta caja en nuestro stock de sonido. Es una caja con mucha profundidad. Puedes tocar con ella desde funk, pop hasta rock, metal. Es una caja que realmente responde muy bien. Algo característico del Oak, este es Oak japonés. Es que es una madera con mucha proyección, con mucho power y con un timbre sonoro bastante, bastante bonito. Eso vamos a ponerlo por acá. Ahora bien, vamos por acá con lo que es la Maple Hybrid. Esta es una de las joyas de mi corona. Es una belleza de caja, es súper versátil. Son siete pliegos, seis de Maple y uno en medio de lo que es Wenge, que es una madera bastante, bastante pesada. Es africana. Por acá les dejo el review de lo que es la Maple Hybrid, todo el set completo. Es de las cajas que más utilizo para grabar porque es una caja bastante versátil. Es un sonido profundo, mucho brillo. Pero, digamos que para mí es de las cajas mejor construidas y más perfectamente logradas. Me encantan. Los Aros Daikas dan una proyección de sonido bastante, bastante nítida. Esta caja tiene lo que es el Control Dot de Corello de las nuevas series. Que ha sido un parche que ha equilibrado perfectamente los sonidos de agudos y armónicos naturales de esta caja. Lo que fue la Musashi le pusimos este, que es un cover de Corello también, que es ideal para ella. Porque equilibra muy bien sus tonalidades. Y para esta jugamos con lo que es el Control Dot tradicional. Que básicamente yo he tratado de acomodar el timbre de esta caja para tocar mucho pop y funk. Para tocar pop noventero suena muy bien. Por este lado, bueno, ya les platicaba, esto es algo que construí yo hace 7 años. Este es un vaso de acrílico termoformado. Todo es hecho aquí en México y es un vaso de 10 por 5 y medio. Buscando el sonido tipo corn pop, que es la famosa relación que hay con este tipo de cajas. Yo lo uso para tocar algunas cosas de reggae. Lo uso para tocar algunas cosas de drum and bass o de funk. Y en muchas ocasiones lo uso para simular bongoces o simular algunas congas o hacer algo tipo timbalitos. Es una caja que no uso a diario, pero es de esas cajas que tengo sí o sí que tener en mi stock. Porque en algún momento es lo que hace que cambie completamente la sonoridad de lo que estoy tratando de grabar. Esta le puse lo que es un black de Corello. ¿Por qué? Porque por lo general, por las dimensiones de la caja, este tipo de redoblante tiende a ser sumamente agudo. Entonces, al ponerle yo este pache que digamos que lo apaga un poco más, hace que realmente el agudo que dispara naturalmente esta caja por el acrílico y por la medida no sea tan molesto al oído. La vamos a poner por aquí. Esta caja me sorprendió. Esta es la Turcusto Mapple. Son 6 milímetros de Mapple americano. Es una de las cajas más versátiles que he escuchado. Y sinceramente estoy sumamente contento con esta caja. Con esta caja he grabado muchas cosas. He hecho muchas producciones. Y he grabado muchos de los videos que están acá en el canal. Me encanta en toda la extensión de la palabra. Me encanta el color. El tipo de look tradicional de Yamaha doble. Estos son 8 afinadores. La Turcusto Mapple actual trae 10 afinadores. Si se la topan, no duden en adquirirla, por favor. Básicamente lo que está heredando la Turcusto Mapple es todo el legado de lo que fue la Absolute Maple de Yamaha en su momento. Es una caja que en grabaciones rinde demasiado bien. Y a esta le puse un 2 Play de Corello con un Dot en el centro. ¿Por qué? Porque me da mucho cuerpo y me proyecta más todavía el volumen natural de la caja. Esto vamos a poner por acá. Y estas señoras y señores. Estuvimos usando hace poco para hacer el video de lo que es la afinación de nuestro instrumento. Estos señores es la Recording Custom de Yamaha T14x8 en el tradicional color black piano rediseñada por el señor Steve Gatt. A esta caja le he puesto muchos parches y el que le puse en esta ocasión fue este Coded que viene con el refuerzo en la orilla que es lo que vendría siendo su ahogador interno. Es una caja con mucha profundidad. Con esta caja puedes tocar lo que quieras. Sobre todo si vas a tocar Worship es la caja que es ideal por las dimensiones y porque puedes jugar con la afinación tanto para arriba como para abajo. Es una tarola impresionante. Proyecta todo el cuerpo que le da el pitch tradicional. Obviamente con su acabado característico de la Recording. Esta caja es de mis favoritas. Bueno, todas son mis favoritas realmente. ¿Por qué? Porque todas me dan algo particular para lo que yo necesito grabar o lo que necesito interpretar en su momento. Ahorita vamos a pasar aquí al lado y vamos a estar probando o más bien vamos a hacerles a ustedes un pequeño review de todas y cada una de las cajas en tres afinaciones. Lo que es media, grave y aguda. Y luego ustedes obviamente en su casa pues van a decidir cuál les va a gustar más o con cuál se pueden acomodar más. Algo en lo que quiero hacer mucho énfasis es en lo siguiente. Siempre les insto de la mejor manera a que adquieran algo de calidad. Si en sus posibilidades económicas está el adquirir una caja como la Recording Custom o como la Maple Hybrid o como la Tour Custom, háganlo. De verdad no se van a arrepentir. Probablemente sea costoso. Sí, lo bueno cuesta. Sin embargo es algo que a veces nosotros como músicos nos tenemos que ponernos la meta de tener un buen equipo de trabajo. Pero también está esta opción. A veces no necesariamente tienes que adquirir el instrumento más caro. A veces simplemente la cuestión aquí está en adquirir un buen instrumento y llevarlo a otro nivel. Entonces yo creo que a la final del día no es tanto el que tienes sino cómo lo vas a saber usar. Es importante, les repito, adquirir cosas de muy buena calidad. Si tienen la posibilidad de comprarse la caja más cara de la familia Yamaha, ok, van adelante. Pero si no, con cualquier instrumento que ustedes puedan adquirir siempre y cuando le hagan un buen mantenimiento, le pongan el parche adecuado y le hagan sonar bonito, yo creo que ya estamos del otro lado. Así que vamos a pasar ahorita a lo que es en la batería y vamos a probar todas y cada una de estos snare drums en tres afinaciones diferentes. A ver qué les parece. 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 Grandemente. Y recuerden. El internet. Se hizo para divertirnos. Y para compartir. Nos vemos.